José Ascensión Orihuela Bárcenas se presentó la tarde de este lunes ante el Instituto Electoral de Michoacán, acompañado de senadores, diputados y simpatizantes a entregar su registro como candidato al gobierno por el Partido Verde Ecologista, el cual irá en coalición con el Partido Revolucionario Institucional. Solicito ante este órgano mi registro como candidato del Partido Verde Ecologista de México al gobierno de Michoacán. Presento ante ustedes la Plataforma Electoral de Michoacán de Ocampo, Partido Verde Ecologista de México 2015-2021. En un mitin que se llevó a cabo afuera del IEM, el senador con licencia manifestó ante sus simpatizantes que de ganar las elecciones el próximo 7 de julio, impulsará temas fundamentales en el Estado como es ecología, sustentabilidad y el desarrollo integral en un marco pleno de libertades, siempre al amparo de la ley. Habremos de iniciar ese camino que los michoacanos y las michoacanas esperan, de encontrar el gran Michoacán, el Michoacán que merecen nuestros hijos. Orihuela Bárcenas fue acompañado por el líder priista en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, y por el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Jonathan Zanata, y del candidato a diputado local por el Distrito 11 de Morelia, Ernesto Núñez, y ante ellos manifestó que la alianza PRI-Verde irá en esta contienda con respeto a la ley y a las instituciones. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.